Bueno, un agradecimiento sobre todo a todas las mujeres y a toda la lucha previa. Yo no sería hoy vicegobernadora, la primera vicegobernadora mujer de la provincia, si no hubiera sido por la lucha de todas ellas. Y esto cuenta la historia desde la colonia, ¿no es cierto? Mujeres como Margarita Sánchez de Thompson, como Gabriela Gorriti. Bueno, y va pasando a lo largo del tiempo, Alicia Moro de Justo, todas las mujeres que de alguna manera, Eva Perón, fueron dejando hitos en las luchas por los derechos sociales, por los derechos políticos, pero no se queda en la historia, sino que llega a nuestros días. Tras nuestro, ustedes pueden ver, una foto de la hermana Peloni y su lucha, digamos, por acabar con la venta de bebés, las mujeres que combaten el paco, las mujeres que se resistieron a la venta de las tierras cuando después de las décadas del 90 hubo todo un remate inmobiliario enorme y fueron mujeres las que pararon esos remates, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo. Es decir, algunas mujeres conocidas y otras simplemente una de las tantas mujeres que gracias a ellas nosotros disfrutamos hoy de ciertos derechos. Y el compromiso, el compromiso a futuro para seguir trabajando para que aquello que no se ha logrado todavía, que es una verdadera equidad de género, hay muchas mujeres en muchas tareas, pero en los puestos de poder hay muy pocas. Solamente el 10% de los gobiernos del mundo los tienen mujeres. El Cono Sur es una rara avis porque tenemos Argentina, Brasil y Chile con primeras mandatarias mujeres, pero solamente el 10% son mujeres. El 20% en general de los escaños parlamentarios los tienen mujeres, en la Argentina llega al 30%. Y el 4% de las grandes empresarias son las que dirigen las empresas en el mundo. Así que si el 50% de la humanidad son mujeres, creo que debería haber un equilibrio mayor para que disfrutemos todos de la posibilidad de compartir hombres y mujeres el liderazgo en este mundo que vivimos. A partir de hoy, estamos trabajando desde aquí, desde la legislatura, ofreciéndole especialmente a las escuelas, a todos aquellos que quieran venir a visitarnos entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, van a encontrar esta muestra abierta que la pueden simplemente ver, hay videos, pueden investigar cuando los chicos tienen que hacer alguna tarea, digamos, sobre temas de género y derechos equitativos entre hombre y la mujer.